Acabo de presentar y renuncia a las aceres... El director médico del Hospital Japonés, Víctor Hugo Zambrana, renunció irrevocablemente a su cargo, por diferencias con el Servicio Departamental de Salud de la Gobernación Cruceña. La falta de coordinación por parte de la gerencia que no comunicó oportunamente a esta dirección la existencia de materiales de protección personal y entrega de los mismos almacén para ser utilizado por el personal profesional y de los trabajadores. El médico renunciante rechazó las declaraciones del Secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda. El doctor Urenda declara que el hospital tenía 500 trajes de seguridad para el COVID-19 y que fueron entregados al director de dicho nosocomio. El deber se contactó con el deber médico, que es el nosocomio, y aseguró que en el 1001 y 4.8.30 de la mañana entregaron el hospital. Urenda había declarado que el hospital japonés tenía 500 trajes de bioseguridad para combatir el COVID-19 y que habían sido entregados al director del nosocomio.